petro prepara declaración de emergencia económica nacional con enfoque en unos departamentos la próxima semana se hará el anuncio desde la guajira el presidente gustavo petro dará a conocer la próxima semana la declaratoria de emergencia económica y social desde la guajira para atender la compleja situación de hambre y situación del agua en el departamento el anuncio se hará en el contexto de la visita que hará el jefe estado al departamento en compañía de su gabinete ministerial impartiendo varias decisiones sobre temas puntuales como el suministro de agua potable el cuidado de los niños guayú y el suministro de energía la declaratoria sería nacional y por 90 días pero con especificaciones departamentales como en el caso de la guajira atendiendo temas de cada región los decretos con fuerza de ley que se conozcan serán los que determinen qué medidas y en qué sentido serán aplicadas por parte del gobierno nacional desde el próximo lunes 26 de junio y durante seis días el mandatario y todo su gabinete tendrán encuentros con la comunidad de rio hacha uribia y nazaret albania manaure y maicau entre otras localidades de esa región que tiene más de un millón de habitantes asimismo en esa jornada se otorgarán títulos de propiedad se discutirán los proyectos de energía eólica hará encuentros con la comunidad y se entregarán instalaciones pediátricas para atender la nutrición y terrenos para construir un hogar de paso y atención nutricional al igual que un centro de acogida de madres gestantes cabe mencionar que la semana pasada el jefe de estado anunció acciones para agilizar el cumplimiento de la sentencia de la corte constitucional que ordenó en 2017 proteger los derechos del agua la alimentación y la salud de la población guayú desde el 26 estaremos en la guajira todo el gobierno toda esa semana esa semana el gobierno en la guajira mostrará que instituciones se quedarán en la retórica en dónde están los obstáculos que deben ser removidos para cumplir con la sentencia constitucional afirmó el presidente petro